Los aductores de cadera son uno de los grupos musculares más afectados en diferentes deportes, concretamente en futbolistas la incidencia de dolor es del 10 al 18% por año, siendo el 69% de todos los dolores musculares. Cabe destacar que el rango de sobrecarga puede ir desde el grado 1 donde el deportista puede seguir jugando a un grado 3 donde se pierde completamente la funcionalidad de la musculatura aductora. A continuación vamos a analizar ejercicios para aductores que ayudarán a reducir el riesgo de lesión. Para empezar debemos saber que los aductores son un grupo de 6 músculos situados en la cara interna del muslo, el pectino y aductor mediano, el recto interno, el aductor menor, el aductor mayor y el obturador externo. Estos músculos son los encargados de dirigir la pierna hacia la línea media del cuerpo. También tienen un papel importante en la estabilización lateral de la cadera y participan en la flexión y extensión de esta. A continuación detallamos varios ejercicios para aductores. Aducción isométrica con pelota en los tobillos. El ejecutante se coloca en decúbito supino y se coloca una pelota entre los tobillos. Una vez la pelota es aguantada con los tobillos se realiza una aducción de cadera isométrica apretando la pelota con los maleolos internos. Aducción isométrica con pelota entre las rodillas. Exactamente igual que la anterior pero la pelota se coloca entre las rodillas. Sideline. Tumbado en el suelo, de lado, con la pierna más cercana al suelo totalmente estirada y con la otra pierna manteniendo una flexión de rodilla y de cadera de 90 grados. El objetivo es realizar la máxima aducción de cadera posible con la pierna que está extendida. Aducción de cadera de pie con sliders o toalla. Realizaremos una abducción de cadera deslizando la pierna poco a poco con la ayuda del slider. El verdadero trabajo de aductores llega cuando tenemos que volver a la posición inicial.